Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, estamos acá, una vez más acá en el búnker, recibiendo amigos. Y este señor, a quien voy a presentar ahora, es alguien a quien tengo muchas ganas de compartir. Hace muchos años que conozco de su innegable tarea respecto de la música, de los músicos. Y realmente es un placer tenerlo en este ciclo, abriendo este ciclo 2024, al amigo Pepe Ramón. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, francés? Contento. Qué lindo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Por proponerme esta canción que realmente es tan bonita. Te gusta mucho, Aute, ¿no? Me encanta, me encanta la verdad. Y bueno, cuando empezamos esta experiencia de la música, que la empecé con vos, cuando festejé ya hace bastante mis 60 años, ya tengo 63. Qué bárbaro, ¿no? Grabamos una canción de Aute. Y quedó esta pendiente y te dije, che, ¿y si la hacemos? Qué buena canción. Una hermosa propuesta, Pepe. Gracias por venir, te reitero. Y va a ser un placer acompañarte en esta canción que se llama, ¿cómo? Las 4 y 10. ¿La hacemos? Dale, gracias. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana, al este del Edén. Jim Dims tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta, nos pidió un triste inspector, nuestros carnet. Luego volví a la academia, para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa, o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, en esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea, que no llegues a la hora, al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez. No te demores, no sea, que no llegues a la hora, al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y diez. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las cuatro y siete es duка. Gracias.